La Presidenta del Sistema Estatal DIF, María Elena Hernández de Cobarrubias, visitó la Delegación de Todos Santos, Municipio de La Paz, donde hizo entrega de equipo electrodoméstico y enceres de cocina por un orden mayor a los 40 mil pesos al desayunador escolar ubicado en el Jardín de Niños Nueva Vida, para beneficio de 100 niños con desayunos calientes diariamente. Hernández de Cobarrubias felicitó al personal de la escuela por su destacado trabajo al frente de la institución y reafirmó el compromiso del Gobernador del Estado, Marcos Cobarrubias Villaseñor, hacia la niñezo californiana, aseverando que la educación es un tema prioritario para la actual administración, por lo que nunca se escate mirarán los recursos para favorecer a los infantes. Al personal docente, saludarlo con mucho afecto y respeto, reiterarles mi admiración como las mamis, que dan el apoyo y el amor a nuestros pequeños en el tiempo que nuestros niños están aquí estudiando. Es muy satisfactorio saber que una institución está dando atención de calidad y calidez. Para el Gobernador Marcos Cobarrubias y para lo que él siempre ha dicho, que para la educación de nuestros hijos no hay que escatimar absolutamente nada, al contrario, siempre hay que poner, siempre que caminemos de la mano sociedad y gobierno, tendremos un mejor desenlace, tendremos un mejor trabajo y bueno, el resultado lo veremos en este caso a nuestros pequeños. Por su parte, la directora del DIF Municipal, María del Carmen Durán Arrambides, reconoció el trascendental trabajo de la Presidenta CEIF a lo largo del Estado, al puntualizar que el desayunado representa una gran ayuda para los pequeños que hoy lo reciben, ya que esto significa un gran apoyo para su salud y crecimiento. Nos es muy grato acompañar a la señora María Elena a esta gira de trabajo, que realmente le reconocemos, señora, yo sé que ha hecho un esfuerzo muy grande, la labor que viene haciendo en todo el Estado, ¿no? En esta ocasión, toca aquí en el municipio de La Paz, a este jardín, Nueva Vida, donde este desayunador va a ser beneficiado con equipo para todos los niños. Felicitarlos de veras a todos ustedes y a ustedes padres de familia, decirle pues con este apoyo que brinda DIF Estatal, sus hijos realmente están bien atendidos, ahora recibiendo un alimento de calidad y ahora con este equipo con mucha mayor razón. Por último, la presidenta confirmó que el DIF Estatal continuará trabajando por acercar y encaminar programas que mejoren sustancialmente la calidad de vida de los grupos más vulnerables, principalmente de los chiquitines.